La Máquina, el equipo superlíder, el campeón de la CONCACAF, enfrentará a la mejor versión del equipo de León. Este es el comentario del director deportivo de Cruz Azul, Agustín Manso. Bueno, tú has visto que el equipo León es fuerte, que tiene buena banca, que está muy bien dirigido y que sobre todo es un equipo que juega bien al fútbol, es ofensivo. Nos vamos a encontrar la mejor versión de León, seguramente. Por eso nosotros sabemos que tenemos que jugar lo mejor posible, de ser serios. Nos encontramos un equipo muy difícil, pero bueno, así son las liguillas. Cualquiera de los ocho que calificaron sería peligroso, ¿verdad? Pues que están jugando muy bien, que están jugando muy serios, pero también muy contentos, gozando mucho de lo que son los partidos, muy confiado cada uno de los elementos en conjunto. La verdad que lo está haciendo también con una misma idea, todos juegan a lo mismo y eso hace que sea un equipo peligroso, un equipo que pueda desarrollarse lo mejor futbolísticamente y eso da mucha ilusión, muchas armas para que el equipo pueda conquistar. Choque de ida en Campo de la Fiera, horario 21 horas con 58 minutos. Será importante el gol de visitante. Puntos de vista de Mariano Pavone y del defensor Rogelio Chávez, del equipo cementero. Contentos. Yo creo que es el lugar más completo que nos pudo haber tocado y contento con eso, ¿no? Si Cruz Azul quiere ser campeón, le tiene que ganar a todos. Pues, no, desde que se formó este grupo lo ha venido demostrando, nos olvidamos de las finales que perdimos, bueno, la gente que estuvo en ellas y ya lo demostramos, ¿no? Ahora en la Conca Champions han rotado a los jugadores y han demostrado que pueden jugar de titulares. Y bueno, contento y más que tienes que estar al 100 para poder jugar la liguilla, ¿no? Si no puede entrar otro compañero que lo pueda hacer hasta mejor. Cruz Azul siempre sale a jugar lo mismo en el azul o en la cancha que nos toque. Ahora nos toca a León, que ellos también hacen muy buen fútbol. Entonces va a ser un buen partido y créeme que vamos por el resultado. Sí, sabemos que León es un equipo difícil, complicado, buenos jugadores. No por nada es el último campeón. Sabemos que también por ahí le costó mucho la clasificación porque tuvo dos competencias. Tuvo que jugar la Libertadores con lo que significa de los viajes y demás, es muy desgastante. Pero bueno, seguramente va a ser una eliminatoria muy pareja y el que esté mejor pasará a la siguiente semifinal. Sí, la verdad que está siendo un gran semestre. No solo por el título de la CONCACAF, no Liga de Campeones, sino porque quedamos superlíder. Pero bueno, también sabemos que todo eso fue importante, pero ahora viene lo más lindo, ¿no? Que es la liguilla, donde tenemos que volver a demostrar por qué fuimos el equipo más regular o el mejor equipo durante la fase regular. Y bueno, tratar de volcarlo ahí y tratar de conseguir el objetivo. Creo que el equipo no hizo muy bien el título que conseguimos, anímicamente, ¿no? Y creo que, bueno, encaramos de la mejor manera esta liguilla. Cuartos de final en el agarrón. León frente al equipo de la máquina. Vamos Deportes. En la cámara, Carlos Pasos informó a toda América Latina, César Santisteban. En la cámara, Carlos Pasos informó a toda América Latina, César Santisteban.